¡Muy buenas entidades! Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a las primeras impresiones de Farces Frontier. Antes de nada, como siempre decimos, os vamos a poner en contexto, o por lo menos, os voy a explicar un poquito lo que tenemos durante el día de hoy. Pensad que tenemos uno de los mejores juegos de gestión, construcción y supervivencia de este maldito año 2022. O por lo menos, eso es lo que yo pienso. Llevamos muchísimas horas jugadas dentro de la plataforma morada, dentro de Twitch. Estamos haciendo streaming desde hace ya casi aproximadamente unas dos semanas del juego, por lo tanto tenemos ya conocimiento para poder hacer unas primeras impresiones lo mejor posible. Es más, os voy a ser totalmente sincero como yo siempre digo, es la segunda vez que grabo el vídeo. Y os voy a explicar por qué. Hemos dado nuevo asentamiento y hemos tenido la mala suerte de que hemos puesto esto aleatorio. Nos ha salido altiplano árido. Zona sin recursos de comida. Todo lleno de oro. Éramos los, vamos, el pueblo realmente más rico de toda la tierra. Pero no podíamos comer oro. No podíamos comer hierro. No podíamos comer carbón. Así que he preferido volver a grabarlo. Tengo un vídeo ahí de una hora que es maravilloso. Es ver a barba, es decir, me cago en lo que se menea, me cago en lo que se menea. Joder, qué mala suerte hemos tenido. Así que he dicho, mirad, el canal y el juego se merecen un vídeo nuevo. Así que quería compartirlo con vosotros, así que por favor, dadle a like. Suscríbete si no lo estás porque es la maldita segundas, primeras impresiones que grabamos por y para el juego. Nos vamos a poner en Lagos de la Llanura. Rollo chill, 100% y rollo más o menos rentable. Antes de nada me gustaría explicaros que existen por ahora tres dificultades. Tenemos pionero, explorador y vencedor. Dependiendo del sistema de juego que queráis. Explorador realmente es el modo normal. Un animal tiene más ataques y más enfermedades, pero tenemos más recursos iniciales y más caza y fauna salvaje. Si en cambio queremos una experiencia un poquito más fácil, tenemos pionero. Donde hay mucho más recursos, mucho más afluencia de lo que son los animales para poder cazarlos, pero tenemos menos ataques. Pesad que los ataques, por ejemplo, el tema de lo que son las atalayas, de lo que es el ejército... Quieras o no es una muy buena parte o una muy buena sección dentro de lo que es el propio juego. Yo os invito a que juguéis en el modo normal. Vencedor, por mi parte, no lo hagáis. Si no queréis perder la maldita olla, no lo hagáis. Vais a tener muchísimas más alertas sanitarias. Muchísimos más ataques de fuerzas hostiles. Vais a tener menos recursos para recoger. No lo hagáis, por favor. Es un juego muy difícil. Extremadamente difícil. Durante el transcurso de las primeras impresiones os voy a ir contando lo que hemos vivido nosotros dentro de lo que son las partidas que hemos iniciado dentro de lo que es el streaming. Ahora mismo tenemos una partida que va muy bien, por cierto. Si queréis pasaros, ya lo sabéis. Vale.twitch.tv barra sirvar. Nos podéis ver allí de lunes a viernes a partir de las 11 y media de la mañana hora española hasta la 1 y media, 2 de la tarde aproximadamente. Así que vamos a darle a iniciar. Por cierto, también tenemos un modo pacifista. Eso quiere decir que si por casualidad os interesa una sección o una forma de jugar muchísimo más chill, pensad que no vais a tener ni ataques hostiles de animales, ni de osos, jabalís, lobos, ni nada, ni tampoco asaltantes. Ya lo que realmente queráis. Si queréis una experiencia de supervivencia, el normal para mí es el mejor. Si queréis una experiencia de construcción, de gestión, sin más, el pacifista puede funcionar muy, pero que muy bien. Luego también, nada más comenzar el juego, nos vamos a poner o vamos a ver realmente lo que es el tema del mapa. No vamos a poder seleccionar realmente, entre comillas, dónde vamos a poder poner nuestro asentamiento, sino que tenemos libres un poquito de zona y nosotros vamos a decidir dónde ponerlo. Por ejemplo, mirad. Este mapa es el más sencillo, entre comillas. Es sencillo porque tenemos muchísima fauna, tenemos muchísimo lago aquí para poder pescar todo lo que nos dé la gana, tenemos muchísimo material para recoger por aquí. Solo que, por otra parte, el tema de los minerales sí es un poquito más complicado. No tenemos tantos. Por ejemplo, aquí no tenemos ninguna... No tenemos ninguna montaña. No tenemos ninguna montaña, en verdad, ¿eh? Ojo, que no tenemos hierro. No tenemos hierro aquí, ¿eh? Va a ser complicado cuando más avance el juego. Pero de momento, para las primeras impresiones, creo que va a ser perfecto. Entonces, mirad. Vamos a poner el asentamiento, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, en esta zona. Ok, mirad. Importante. Lo primero que tenemos que hacer, nada más iniciar el juego, es marcar el tema del farmeo o el tema de la recolección. Si hace con la tecla H, nos saldrá todo esto. Porque pensad que, mirad, una de las cosas peores que tiene el juego es el tutorial. El tutorial, bajo mi punto de vista, es una mierda pincha en un palo. No es, no es viable. Te van enseñando las mecánicas cuando ya tenías que haberlas utilizado hace media hora. Mueres completamente. Imaginad que dentro del streaming comenzamos una nueva partida y tardamos 10 minutos en morir. Porque no me dio tiempo a hacer la leña para el invierno y se congelaron. De 12 que teníamos, quedaron vivos creo que 4 o 5. Eso es inviable para el tema de lo que es el avance dentro de la población. Es inviable. Entonces, yo personalmente os invitaría a que al principio le dieseis a recoger árboles. Que os pusierais farmear árboles a punta pala, ¿vale? Entonces, primero, árboles. Terminamos lo que es el terreno para centro del asentamiento. Y a partir de este momento, primero, las casitas muy de chill y además el de la leña. Por ejemplo, mirad, viviendas. Está aquí. Mirad, el tema de buildings. El tema de buildings funciona de una manera muy fácil. Vamos a tenerlas divididas por la función que tenga. Tenemos instalaciones y servicios. Tenemos viviendas, almacenes, producción de comida. Tenemos recursos, tenemos defensas, tenemos muros y caminos y adornos. Los adornos, importantísimos pero caros de cojones. Esto, el oro, es muy esencial. Mientras van construyendo esto, yo os voy a intentar explicar lo que significa todo esto que tenemos por aquí arriba. Primero tenemos el tema de la salud. Esto es muy importante. Pensad que el tema de la salud es primordial para que podamos tener un pueblo, aunque suene un tanto extraño, sano. Bueno, aquí tendremos, yo qué sé, tendremos cólera, tendremos lombrices, tenemos muchísimas enfermedades que tendremos que ir curándolas. Muchas enfermedades se pueden curar de forma más o menos fácil, pero llegará un momento en el que tendremos que hacer una vivienda del médico. Os lo explicaré más adelante, es muy difícil de primeras. Solo ponerla son 100 de oro. Además del mantenimiento que conlleva, que creo que si no recuerdo mal son 30 de oro mensualmente. Aquí tenemos la población. Pensad que la población funciona como en todos los juegos. Tenemos primer número, la población real que tenemos, y el segundo número es la población máxima que tenemos. Como ahora mismo no tenemos casa, pues tenemos cero. Entonces tenemos que construir casas para que más gente pueda venir dentro de lo que es nuestra villa. Luego tenemos por aquí la zona, que esto es muy importante. Esto realmente es la felicidad de los pobladores. Aquí nos van a salir desde el entretenimiento que tienen, hasta la falta de comida que tienen, hasta la falta de suministros que tienen. Ya sea algo necesario, leña, por ejemplo también calzado, abrigos. Aquí va a salir todo. Todo esto es muy importante. Esto es lo que tenemos que ver. Y además tenemos también la natalidad. Cuanto más natalidad tengamos, más probabilidad vamos a tener de que se vayan reproduciendo entre ellos. La manera más fácil o las dos maneras más rentables de que venga gente dentro de lo que es la villa es reproduciéndose o que tengamos muy buena sintonía o muy buena felicidad en cuanto al tema de los pobladores. Lo que nos va a permitir que venga muchísima gente de fuera a sentarse dentro de lo que es la villa. Luego tenemos la comida. Comida esencial 100% es más. Os voy a dar unos pequeños tips para poder superar los primeros años. A partir del año 9-10 es cuando la cosa se pone un poquito más complicada. Pero de momento es más o menos viable. Tenemos comida. Hay muchas formas de conseguir la comida. Ahora se las voy a explicar más o menos las primeras opciones que tenemos para el tema de lo que es la comida. Importante, el 9-10 son los meses que tenemos para sobrevivir, de supervivencia. Tenemos para 9 meses. El número rojito es la comida que tenemos que se va a echar a perder en 12 meses. Muy importante, tendremos que hacer diferentes edificios que nos puedan permitir o diferentes acciones con la comida para que podamos aumentar lo que es su vida real. Por ejemplo, ahumadero. Por ejemplo, meterlo en bodegas. Por ejemplo, meterlo en bodegas y además en barriles. Todo esto, pensad que el juego es muy denso. Es extremadamente denso y muy difícil. Luego tenemos aquí las estaciones. Bien. Vamos a pasar por todas. Las jodidas. El invierno. El invierno, pensad que todo se congela, los cultivos se paran. Va a ser lo más difícil. Necesitamos leña. Primera misión, casas y leña. Luego, troncos tenemos aquí. Tenemos leña. Tenemos tablas. Tenemos piedra. Tenemos arcilla. Tenemos ladrillos. Y tenemos oro. Importante esto. No son todos los recursos que podemos conseguir. No sé muy bien si son los más viables o los primeros que tenemos que conseguir. Pero hay muchísimos más. Pero muchísimos. Hay hierro. Tenemos carbón. Tenemos muchísimos más. Tenemos huevos, por ejemplo, también. Tenemos muchísimos que no aparecen por aquí. Pero sí aparecen aquí. Aquí nos van a aparecer todos. Por ejemplo, proteínas todas las que podemos conseguir. Cereales. Verduras. Frutas. Lácteos. Todo esto se irá desbloqueando con el tiempo. De primeras, por ejemplo, en cuanto al tema de la comida, tenemos estas opciones. Tenemos el choza de cazador. Cazar. Vamos a poner a una persona. A cazar. Por ejemplo, ¿qué significan los puntitos que vemos por el mapa? Esto es realmente el tema de... El recurso que nos podemos encontrar. Por ejemplo, mirad. Aquí da la casualidad que sería muy bueno poner una casa de cazadores. ¿Por qué? Ciervo avistado. Y encima, con flechitas. Cuanto más flechas hacia arriba, mayor probabilidad de conseguir este tipo de recurso. Entonces, si por ejemplo ponemos aquí una casa de el cazador, vamos a terminarla. Y el cazador se va a poner a cazar todos estos ciervos. Los ciervos nos van a dar comida, carne y pieles. Importante esto también. Luego tenemos también más opciones. Por ejemplo, tenemos la choza de recolector. Veis los puntitos marcados. Por ejemplo, estos de aquí. Esto quiere decir que, mirad. Si ponemos... Vale, mirad. Aquí mismo. Veis que realmente pone fuentes de recolección avistadas. Tenemos heno. Tenemos frutos. Tenemos frutos secos. Tenemos verduras. Y tenemos lino. Por lo tanto, si yo pongo aquí la casa, cuando se construya, el personaje se va a poder... O sea, se va a poner a pillar todo esto. Esto lo bueno que tenemos es que, cuando termina el ciclo de crecimiento de lo que es el recurso, lo vamos a volver a tener. Tenemos una fuente inagotable, entre comillas, de comida. Pero, ¿qué pasa? Que cuanto más gente seamos dentro de lo que es la población, más recursos vamos a necesitar para no morir de hambre. Por ejemplo, también tenemos por aquí la choza de pescador. La choza de pescador tenemos que ponerla justamente cerquita del agua, obvio. Y tenemos una particularidad bastante interesante, que es lo mismo que teníamos por aquí. Para el tema de lo que es la recogida, vamos a tener por aquí, mirad. Pone justamente 220, productividad de pesca 220%, o sea que vamos a hacer el doble no, más del doble de captura. Número de peces, 707 y zona de pesca 10 más 20%. Por lo tanto, colocamos aquí la casita y listo. Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos el cultivo. El cultivo es muy importante. Solo que, ¿qué pasa? Que tenemos que colocar el cultivo en zonas donde realmente sea productivo. Sea realmente zonas donde tengamos la máxima fertilidad posible. Por ejemplo, aquí tendríamos un 67%. Así que lo vamos a colocar aquí mismo. Vamos a colocar una zona grande, ¿vale? Una zona más o menos grande. Que tengamos cultivos de sobra. ¿Qué pasa? Es muy lentito. ¿Por qué no me marca este? Ah, vale, porque primero tenemos que pillar esto. Vale, perfecto, genial. Vale, entonces. Comida ya lo tenemos. ¿Pero qué nos falta para mantener la propia comida? Ya os lo dije antes. Cuanto más seamos capaces de aguantar el tema propio de la comida, que más nos dure, mejor todavía. ¿Por qué? Si pillamos pescado, el pescado se pudre muy fácilmente. ¿Cuántos días? Yo qué sé. Ponedle en el juego un mes. Si pillamos 200 pescados y en un mes se nos echan a perder, sería realmente recursos utilizados de muy mala forma. Ya de por sí el juego, para el tema de conservación de los alimentos, es muy difícil. Entonces, lo más interesante sería que tuviéramos las herramientas más buenas para poder hacer que esa comida sea lo más duradera posible. Entonces, primero, vamos a dejar el ahumadero por un momentito. ¿Por qué? Porque es muy necesario lo que vamos a hacer ahora mismo. Recursos. Primero, el pozo. Pensad que el pozo es muy necesario. Sin el pozo, no hay agua. Sin agua, no hay bebida realmente. Sin bebida nos morimos. Y además, si por casualidad hay un incendio, podemos apagar el incendio desde el propio lago o desde el propio pozo. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, eso es muy importante. El leñero. El leñero nos va a permitir el hecho de conseguir leña. Esto es el principal recurso que tenemos que pillar de primeras. Es completamente necesario. Por lo tanto, lo ponemos aquí. Luego, las casas. Casas es muy importante tenerlas más o menos cubiertas de una forma. Mirad. Mientras se va construyendo esto, os lo voy a explicar. Pensad que el mercado es como el almacén grande o gigante para todos los habitantes de lo que es la villa. Dentro del mercado, lo que vamos a hacer es meter todos los materiales para que ellos puedan recogerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que el mercado tiene que ir más o menos cerquita de la zona de las casas. Porque cada casa que tengamos cerca del mercado va a ser uno de oro. Bien. El oro es importantísimo. Con el oro podemos comprar con mercaderes que tendrán que venir en un futuro. Tendremos que hacer un puesto comercial. Que será un puesto comercial más grande. en el que nos servirá como eso, ¿vale? Como centro comercial completamente con otros, ¿vale? Con otras personas. No para nuestro pueblo, sino con otros. Va a ser muy interesante. Entonces, lo que necesitamos de primeras es casas. Sin casas, no hay posibilidad de que la gente pueda venir realmente a nuestro pueblo. Entonces, primero, hacemos las casitas por aquí. Vale, voy a hacerlas aquí más o menos. Vale, importante también. Recomendación de barbas. No pongáis las casas muy juntas. Solemos cuando... Solemos hacer, por ejemplo, juegos de gestión, construcción. Intentamos que todo tenga el mismo sentido. Que todo esté super pegadito, etc. Eso tiene su parte buena y su parte mala. Por ejemplo, tenemos adornos. Los adornos nos van a servir para... Hacer que el atractivo de cada una de las casas vaya subiendo. Según el nivel que necesitemos. Porque pensad una cosa que no he dicho. Cada edificio se puede subir de nivel. Las casas también. ¿Para qué? Para mayor comodidad, etc. Entonces, necesitamos que el atractivo de esa casa sea lo más alto posible. Y se puede conseguir muy fácilmente con los adornos. ¿Qué pasa? Que los adornos hay que ponerlos. Por ejemplo. ¿Veis? Aquí nos aseguramos espacio para los adornos. Aquí también. Son muy caros. Ya os lo digo. Un adorno de mierda con perdón. 15 de oro. Y ya os puedo asegurar que el oro no es tan fácil de llegar aquí como si nada. Dependiendo de vuestro control con el tema de los recursos que podáis vender. De las minas de oro que podamos tener cerca, etc. Pesad que el juego es aleatorio, 100%. Puede ser que salgamos en una zona buenísima o en una zona ultra mega mala. Acabo de liarla, quizás. El cultivo está mierda. Siempre me pasa lo mismo. Vamos a quitar esto. Vale, importante. Es una mina de arcilla. No pongáis el cultivo encima. Siempre me pasa. No sé muy bien por qué, pero siempre me pasa. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Vale. Cultivo por aquí. Perfecto, Daniel. Ok, pues ya tenemos lo principal. Tenemos primero fuente de comida que se va a construir con la choza del pescador. Tenemos el cazador realmente que ya está cazando. Tenemos las casas que se están haciendo. Tenemos el campo de cultivo que se va a hacer. Tenemos también el recolector que va a recolectar todo esto. ¿Qué más tenemos? Mirad, aquí es otra muy buena zona para un recolector. Nos ponemos recolector por aquí. Y pillamos todo esto. Vale, mirad qué buen sitio. Venga, recolector por aquí. Estas dos zonas. Importante, mirad. Es una mecánica muy importante. El tiempo de trabajo o tiempo de viaje. Esto quiere decir que tarda muchísimo tiempo en volver a la zona. ¿Cómo se puede solucionar esto? Muy fácil. Con almacenes. Ponemos almacenes y listo. Primero voy a hacer un depósito por la zona principal. Que va a ser por aquí, por ejemplo. Para tenerla más o menos conectada con todos lados. Vale, ponemos aquí un este. Y luego más adelante haremos almacenes por esta zona. Pensad que esta zona va a ser muy interesante porque va a ser la zona donde el cultivo. Entonces, lo más sensato sería poner almacenes. Poner ahumaderos quizás por la zona más de pescador, más de carne. Vale, para que no tenga que ir muy lejos. Porque pensad que lo peor que nos podría pasar es que tengamos muchísimo tiempo entre zonas. No tiempo realmente, sino distancia. Porque cuanto más distancia, más tiempo. Sería no muy rentable. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, vamos a darle a por tres para que vaya un poquito más rápido. Vale, tenemos la leña. Leña, importantísima el tema de la leña. Entonces, tenemos materiales por aquí cogidos. Vale, perfecto, bien. Yo creo que vamos bien, ¿eh? Yo creo que vamos a terminar todo. Por ejemplo, mirad, esta señal dice. No hay pescados al alcance. ¿Qué hay que hacer? Esto. Redefinir el radio de acción del edificio. Cogemos. Miramos que tenemos aquí doscientos. Treinta. Y lo soltamos. Y a partir de ahora tiene doscientos treinta por ciento de conseguir lo que son, pues, ya sea el cultivo, ya sea los peces, ya sean ciervos, jabalís, etcétera. Esto es muy interesante. Porque me parece que esto va a funcionar para prácticamente, para casi todo lo que se ha de recolectar. Vale, ya sea la cabaña del cazador, ya sea el pescador, ya sea este que vamos a hacer por aquí. Y todos funcionan con esa mecánica. Vale, deberíamos hacer primero esto por aquí. El leñero. Luego también tenemos la posibilidad de hacer priorizar. Esto quiere decir que van a priorizar lo que es ese trabajo. Si necesitamos algo de urgencia, lo más sensato sería utilizar esto, por ejemplo, lo que hemos hecho. Vale, esto quiere decir que tenemos prioridad cien por cien para hacer el leñero, para poder conseguir el tema de la leña para cuando venga el invierno. Bueno, necesario cien por cien. Mirad, primer ataque de depredador. Tenemos un maldito lobo gigante. ¿Qué hacemos? Pues ya vemos al personaje corriendo y al lobo detrás de él. Tenemos que intentar salvarlo. Yo tengo un truco y es coger al que le está persiguiendo y llevarlo lejos. Y llevarlo más o menos donde vayan los otros. No me va a servir. Muere. Me va a morir. Vale, mirad. Vale, muere. Mierda. Vale, no me ha servido. Hemos tenido la mala suerte de que justamente le ha tumbado. Eso quiere decir que necesitamos a un médico para curarlo. El médico cuesta cien de oro. Ahora mismo es inviable. Así que podemos decir que Garradi está muerta. Sería la primera persona que muere. Entonces, ¿qué pasa? Deberíamos hacer un cementerio. Entonces, vamos a hacer un cementerio por aquí, por ejemplo. Vale, más o menos lejitos. Hacemos un cementerio y lo ponemos por aquí y listo. Venga. Entonces, primero. Tenemos comida para 10 meses. Está más o menos bien. Tenemos... Vale, la leña ya está empezando a hacerse. Ok. Algo que no os he explicado. Tenemos esto de aquí. La ocupación. Esto quiere decir que tenemos diferentes puestos. Por ejemplo. Como me interesa muchísimo que la leña sea algo que tengamos ya. Vamos a darle muchísimo trabajo. Por eso hemos puesto dos. Si vemos que tenemos mucha leña, quitamos un puestecito y listo. Incluso, podemos desactivarlo. Yo, por ejemplo, en la partida que tenemos en Twitch, tengo edificios. Dependiendo del momento que estamos viviendo o de la estación o de los recursos que tengamos, lo voy activando o desactivando. Por ejemplo, tenemos uno para hacer, creo que ropa. Si no tenemos lino, de nada sirve tener uno a una persona trabajando en un sitio que no está rentando nada. Se desactiva y listo. Ya está. Joder, cómo están con los ataques, tío. Me cago en lo que se menea, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me estáis matando a todos los malditos habitantes? ¡Qué cabrones, tío! Se acaban de fulminar a tres personajes. Los tres primeros. Maravilloso. Luego, por cierto, una cosa que no me he dado cuenta es la producción de comida. Tenemos aquí una muy buena zona también de... De comida, ¿eh? Vamos a pillarla por aquí, ¿eh? Porque esta zona es excelente también. Vale, ¿dónde podemos pillarlo? O quizás podemos bajar esto por acá. ¿Podríamos bajar este por aquí? Vale, comida. Lo voy a poner por aquí, creo yo. Vale, lo ponemos aquí. No me gusta mucho porque realmente por aquí voy a hacer el tema de las casas. Pero bueno, tampoco pasa nada. Vale, mirad. ¿Esto qué significa? Que uno de los personajes que hemos tenido ha muerto. Entonces, este puesto se ha quedado sin persona trabajadora. Entonces, siempre que veáis eso, es porque tenemos que colocar a alguien para que pueda trabajar esa zona. Entonces, mirad. Leña. Lo primero, principal. Leña tenemos. Esto quiere decir que cuando llegue el invierno podremos sobrevivir 100%. Tenemos comida de sobra. Tenemos 14, pero tenemos un pequeño problema. Ya lo hemos dicho. 8 de estos 14 se van a pudrir. Entonces, deberíamos primero hacer esto. Mirad. Vale, ¿dónde está este primero? Tenemos construcción de depósito. Vamos a darle a el máximo de trabajadores disponibles y priorizar 100% esto. Porque con esto vamos a poder construir más cosas. Por ejemplo, vamos a poder hacer la bodega, si no recuerdo mal. La bodega sirve para guardar los alimentos en esa zona para que nos duren más. Luego también deberíamos hacer el ahumadero por aquí. Que el ahumadero podríamos hacerlo por aquí. Que está tanto los pescadores como los de caza. Vale, mandamos. Priorizamos. Y listo. Madre mía, cómo está muriendo la gente, por Dios. Cómo está muriendo la gente, por favor. Ya lo sabéis. En cualquier momento, la partida se te puede ir al carajo. O sea, puedes perderla completamente. Yo porque ya tenemos más o menos joder con los depredadores en esta zona, ¿no? Qué mala suerte, tío. ¿Me va a matar a otro? No, no. Vale, bueno. Bien. Estamos teniendo muy mala suerte con los depredadores, ¿eh? Es una zona donde la carne humana se vende bastante cara, ¿eh? Me cago en lo que se menea. Qué cabrones, tío. Están a topísimo, ¿eh? Están a topísimo consiguiendo nuestras carnes. Ok, bien. Vale, este es el que ha muerto antes. Bien, este ha muerto también. Ocho de ocho. No pasa nada. Tenemos también el tema del cementerio. Por aquí lo estábamos haciendo, si no recuerdo mal. Vale, estaba por aquí. Estaba por aquí el cementerio. ¿Dónde estaba? Aquí. El cementerio es muy necesario hacerlo cuanto antes mejor. Porque si no, los cuerpos se mantienen dentro de la villa. Y no es aconsejable ver a tu madre y tu padre ahí muertos tirados. No por nada. Sino por lo que puede ir a pasar por tu propia cabeza, por Dios. Entonces, lo más recomendable es esto. Quitar los cuerpos 100%. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, mecánicas importantes. Tenemos la leña, que vamos más o menos bien. Tenemos la piedra, que también es muy necesaria. Luego también tenemos caminos. Solo que por ahora no voy a hacerlos. Es muy pronto para dedicarnos 100% al tema de los caminos. Los caminos sirven para que nuestros personajes vayan un poquito más rápido. Primero tenemos caminos de tierra, que tienen un busteíto en cuanto al tema de la velocidad. Y luego, más adelante, tendremos caminos de piedra, que va a ser mucho más rápido. Mirad, importante esto. Echad a perder 15 pescados. Ahumadero. El ahumadero aún no ha sido construido. Por lo tanto, se nos está pudriendo ya la comida. Tenemos que hacer ahumaderos 100%. Solo que primero están con el tema del cementerio. Bien, el cementerio va bien. Vale, mirad, importante. El tema de los huertos. Los huertos, pensad que... ¿Cómo decirlo? En invierno es inviable. Es inviable. O sea, es muy difícil que tú puedas trabajar un huerto. Hay diferentes productos que podemos poner lo que son más hábiles para la supervivencia dentro de un invierno. Pero no todos, por más que nos duela. Es prácticamente imposible. De colocar, yo que sé, algo que nos dé muchísima comida y que en invierno pueda florecer. Es muy difícil. Va a ser muy complicado. Lo bueno, mirad. Veis que justamente vimos antes verduras vacío. Verduras vacío. Esto quiere decir que cuando se reinicie lo que es el año, con el crecimiento y la madurez de los recursos, lo volveremos a tener 100%. Esto va a ser muy bueno. Porque esto nos va a permitir el hecho de tener muchísima comida. Muchísima comida siempre en el mismo sitio. Solo que es lo que os dije antes. Cuando vayamos avanzando dentro de lo que es el propio juego, tendremos pequeñas dificultades porque tendremos que gestionar más comida. Y ahí es donde llega el tema de la miel, el tema luego de la leche, el tema de la harina con el queso también que podemos hacer. Será cuestión de ir evolucionando 100%. Ok, pues... Vale, continuamos sin más. Vale, ¿cómo vamos? Primer invierno superado. Solo que tenemos un pequeño problema y es que es la comida. Se nos va a pudrir toda la comida. Lo bueno que el invierno va a terminar. Va a volver a comenzar lo que es el ciclo de la comida y nos vamos a chetar 100% de ella. Vale, tenemos que hacer el... Vale, terreno para depósito. Bien. Vale, mirad. El invierno termina. Nuestro segundo año y nuestro segundo invierno superado. ¿Veis? Ahora mismo, por ejemplo, los huevos. Volvemos a tener huevos por aquí. Volvemos a tener verduras por aquí. Esta es una mecánica súper importante. Cosechadores. Petad. Todo de cosechadores. También importante. No caigáis en el típico error de barbas de poner a construir muchísimas cosas. Porque llegará el momento en el que no podáis llevarlo todo. O sea, no os va a dar tiempo a construir y a gestionar todo lo demás. Va a ser inviable. Luego también os digo. Una cosita muy interesante es esto de aquí. ¿Veis que nos pone un barril? Esto quiere decir que el almacén está lleno. Entonces, yo lo que hago siempre es... Desactivamos. Si el almacén está lleno quiere decir que tenemos lo máximo posible. Entonces, lo que vamos a hacer es que se vaya terminando. Que se vaya agotando tranquilamente. Cuando veamos que se ha ido, lo volvemos a poner 100%. ¿Por qué? Porque si no es una persona que está en su puesto de trabajo sin trabajar. Y de primeras os puedo asegurar que tener una persona sin trabajar puede ser una maldita perdición. No es nada aconsejable. No es nada aconsejable. Entonces, tenemos más por aquí. Bien. Luego, súper importante también. Para saber más o menos, lo que tenéis disponible es los jornaleros. Son los más importantes. Son los que realmente van a hacer todo lo que no tenga que ver con las profesiones cerradas. Tenemos aserraderos, tenemos carboneros, fundidores, etc. Esto es muy importante, pero esto es mucho más importante. Sin jornaleros no tendremos opciones ni a recoger materiales, ni a construir, ni nada. Por eso estamos ahora mismo un poquito así, así. Porque nos hace falta más jornaleros. ¿Por qué? Porque nos ha metado a cuatro personas. Que serían las cuatro personas que necesitamos para hacer los... Voy a quitar de estos, ¿eh? Necesitamos jornaleros 100% ahora mismo. Más que comida. Necesitamos que terminen todo. Venga. Que terminen todo. Que terminen. Primero el tema de recoger madera. El tema de la construcción de casas. Muy, muy importante también. Porque cuanto más casas, más probabilidad tendremos de que venga más gente. También el cultivo. Mirad el cultivo. 2000. Esto es una locura. Esto es una locura. Pensad que esto realmente lo que nos va a hacer es que es mano de obra. Tal cual. No son materiales. Son mano de obra. Os fijáis que realmente en cada construcción os van a poner lo que necesita. Cuando salga recurso más el número es el número de recursos que necesitamos. Y cuando tengamos el tema de los personajes es mano de obra. Esto quiere decir que esta zona está llena de maleza. Están preparándola para el tema del cultivo, etc. Esto es muy necesario. Es más. Voy a bajarlo a 3. Voy a bajarlo a 3. Ponemos a 3 para que los demás se vayan a jornaleros. Y que podamos construir todo esto. Por ejemplo, mirad esto ya. Ahumadero. Buah, 14 de 14. El ahumadero me va a salvar. El maldito ahumadero en cuanto lo terminemos me va a salvar. Porque voy a empezar a ahumar todo. La carne y el pescado. Y ese 14 quizás no sea 14. Venga, vamos rápido. Vale, 2 por aquí. Vale, 7 por aquí. Perfecto. Vale, jornaleros ahora tendríamos 2. Maravilloso. Pero tenemos 4 constructores. Vamos lentitos, eh. Vale, bien. Mano de obra ya. Bien, sí. Vale, perfecto. Daniel. Esto. Necesario 100%. Empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar al 100%. Necesitamos meterle caña. Necesitamos meterle muchísima caña. Vale, nos hemos quedado sin flechas. Bien, deberíamos hacer una flechería también. Pero primero construimos todo lo que tenemos. Pensad que sin flechas no cazamos. Entonces. Vale, lo bueno que teníamos en el almacén. Cuando esto salga, tenemos que hacer recursos y tenemos que hacer la flechería. Que la flechería es esta. Esto es necesario 100% si queremos dedicarnos a cazar. Sin flechas no podemos cazar. Por más que queramos. Porque enfrentarnos a un jabalí, a un ciervo, o a un oso, o a lo que queramos sin flechas, es imposible. O sea, es que directamente creo que ni te deja hacerlo. Por tanto, tenemos que hacerlo 100% en el tema de las flechas. Vale, ¿cómo vamos con las construcciones? Vale, las casas. Priorizamos cuatro. Casas. Priorizamos cuatro. ¿Esto qué era? Choza de recolector. No me interesa por ahora mismo. Vale, mirad esto cómo va, ya ve. Bien, bien. Perfecto. Genial. Ok. Vale, pues continuemos por aquí. Lo más importante, ahora mismo el tema de las casas. Es más, mirad. ¿Veis que ya vamos teniendo? Vale, 3D. Buah, tampoco tenemos tanto, ¿eh? Necesitamos ponerlo a pescar ya. Señor, pescamos. Venga. Señor pescador, vuelve a tu sitio. Vuelve a tu sitio. Ya os digo, ¿eh? Lo peor ha sido, lo peor realmente ha sido el tema de perder cuatro personajes al principio. Con el maldito lobo. Y con el maldito oso. Eso, Kirasono, te puede joder una partida. O te puede complicar un poquito más lo que es el principio de una partida. Porque es menos mano de obra. Si tenemos menos mano de obra, vamos a ir más lentos. Si vamos más lentos, menos gente vendrá. 100% a lo que es la zona. Se complica, es más. Esto lo voy a pausar, ¿eh? Voy a ponerlo a cero porque ahora mismo me interesa que trabajen con las casas. Señores, pongo cero. Si pongo cero mano de obra es para que no trabajéis allí, cabrones. Para que trabajéis aquí. Necesito que me terminéis las casas. Es lo más importante, las casas. ¿Tenemos madera? No. Pues que recojan madera y que se pongan a terminar las casas. Es que vuelve, creo, ¿eh? Son cabezones. Son muy cabezones, tío. Qué cabrones. Aunque pongas que cero, ellos van a trabajar el campo. Qué cabrones, tío. Supongo que será un bug. Porque si tú pones cero trabajador, lo más normal es que no vea nadie. No por nada. Sino porque pones cero, por Dios. Vale, comida 7 de 3. Aguantamos perfectamente. Son 7 meses. Aguantamos. Jornalos ceros. Esto es lo que más me preocupa, tío. Vale, pues lo bueno. Cuando terminemos esto, realmente aquí se va a poner a trabajar solo una persona. Y es más. La mecánica que tenemos con el tema de los cultivos, ahora os lo enseñaré. Pero, madre del amor hermoso, lo denso que realmente es. O sea, es un poquito complicado. Vale, bien. 3 por aquí. Vale, van recogiendo leña. Tenemos leña para sobrevivir porque tampoco somos tantos. Somos solo 8. Así que por esa parte tenemos muy buena opción. Vale, vamos pillando leña por aquí. El depósito por aquí. El pescador ya está al 100%. Vale, tenemos 11 de comida ya. Vale, mirad. Bien, primero. Esto es el cultivo. Tenemos como 3 rotaciones. Tenemos el invierno por aquí. Entonces, importante. Fertilidad. La fertilidad es muy importante. Muy importante. Sin fertilidad estamos jodidos. Hay una opción para aumentar la fertilidad. Que es con el tema del cultivo del trébol. Por ejemplo, nivel rocoso. Mirad, voy a poner uno random 100%. Por ejemplo, ponemos puerro. Tendríamos un máximo de 1.325. ¿Pero qué pasa? Que solo podríamos conseguir 639. ¿Por qué? Fertilidad. No tenemos la fertilidad al 100%. Por lo tanto, quitamos 597. Además, tenemos maleza. Por lo tanto, tendríamos menos 244. Y además, tenemos nivel rocoso. Que esto realmente subiría lo que es el rendimiento. ¿Cómo podríamos quitar la maleza? Muy fácilmente. Aquí está. Quitamos maleza. Esto va a hacer que quitemos toda la maleza que tengamos. Entonces, sería interesante poner 3 de maleza por ahora. Yo me lo invento, ¿vale? Yo intentamos hacerlo más o menos bien. Luego, por aquí, vamos a echar zanahorias y hacemos guisantes. Vale, podríamos mejorar un poquito esto. Y metemos el de la fertilidad. Ok, perfecto. Entonces, se van a poner primero a arar toda la tierra. Para intentar quitar toda la maleza mala. Para que podamos ir un poquito mejor. Vale, la casa. Llega el tercer invierno, si no recuerdo mal. Lo bueno, que tenemos comida para 9 meses. Tenemos suficientes. Tenemos bastantes. Son 9 malditos meses. Y pensad que tenemos desactivadas las zonas de recolección. ¿Por qué? Porque necesito mano de obra. Entonces, vamos bien. Solo que ya os digo, en cuanto terminemos esto, nos vendrá más gente. Nos vendrá mucha más gente. Y es lo que vamos a necesitar hacer. Porque el problema principal es que no tenemos jornaleros. Tenemos cero. Entonces, deberíamos desconectar algo. Para poder... Queda poca leña. Deberíamos desconectar algo. Deberíamos desconectar algo. Trabajadores asignados 3 de 3. ¿Qué podríamos desconectar? Vale, quitamos... Quitamos... Me la voy a jugar, ¿eh? Quitamos la comida. Quitamos la comida. Quitamos la comida y dejamos que vayan a trabajar. Porque ahora sí deberíamos tener jornaleros. Es que ya os digo. El ataque. El ataque de los depredadores me han jodido vivo. O sea, me han destrozado. Me han complicado muchísimo la existencia. Más de lo que debería, creo yo. Vale, el ahumado lo dejamos porque es muy importante. Y es que realmente ya no tenemos a más gente. Tenemos 3 en los huertos. 3 en los huertos. Lo demás está 1 en el ahumadero que lo quitamos porque está lleno. Y ahora sí deberíamos trabajar. Mirad. Vale, por favor, trabajadme. Por favor, terminadme esto, tío. Vale, se van a trabajar porque ya ha terminado lo que es el invierno. Decidme que vais a por madera. Vale, van a por madera. Para construir. Bien, perfecto. Genial, ahora sí. Venga, que comenzamos ya por fin. Vale, bien. Mano de obra. Se termina la mano de obra. Perfecto. Van a construir la otra casita. Es más. Voy a construir un par de más de casitas. Necesito afluencia de gente. Necesitamos afluencia de gente. Venga. Hacemos esto. Creo que el mercado lo pondremos por aquí, creo yo. Más adelante. La choza del recolectorista no me gusta nada aquí, ¿eh? La vamos a quitar. Y la pondremos en otro sitio. La pondremos por aquí, creo yo. Que me pega un poquito más. La pondremos por aquí. Ya os digo, se me solapa demasiado con esta de aquí abajo. Pero creo que es lo mejor. Venga. En cuanto tengamos las casas, la afluencia de la gente va a ser mucho más alta. Tenemos que recuperar como mínimo los que habíamos perdido, que eran cuatro. Entonces, supuestamente nos han dicho que van a venir más gente, pero necesitan comida para yo sé cuántos meses y casas. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, es terminar todas las casas. Tenemos 16 meses de comida. Tenemos mucha comida. Por lo menos, para aguantar todo un año. Yo creo que esto es muy bueno. Vale, ¿termináis la esta o no termináis la esta? Terminadme en la casa, por favor. Vale, están pillando madera. Decidme que vais a por esto. Vale, maderita por aquí. Leña no tenemos, pero, 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 en cuanto construyamos las casas, deberíamos poner otra vez la leña. ¿Por qué no pillan leña? O sea, ¿por qué no pillan madera? Es como si se hubiera buggeado esta zona, eh. Porque tienen trabajos, es más, ¿veis que están dando vueltas? O sea, es que no están haciendo nada. ¿What? ¿Por qué no estáis trabajando, cabrones? No puede trabajar, dice. No puede trabajar. ¿Cómo que no podéis trabajar? ¿Por qué no? ¿Se me ha buggeado la partida o qué? ¿What? ¿Por qué me pone que no pueden trabajar? ¿What? No lo entiendo, eh. O sea, siempre realmente se han puesto a trabajar sin problema. Tiene pinta de bugge, eh. Tiene pinta de maldito bug. Esperando órdenes. Vale, este es agricultor. Esto sí está cultivándose. Pero es que no sé por qué no cogen la madera. Vale, bien, bien, bien. Viene más gente. Vale, mirad. Y estos se iban a trabajar. Están buggeados. Están buggeados. Están buggeados. O sea, encima teníamos menos gente. Y se nos han puto buggeado. Porque no son capaces de transformarse de nuevo en jornaleros. ¡Hostia, qué cabrones! ¡Qué cabrones, tío! Me parece una guarrada, en verdad, eh. Me parece una maldita guarrada. Me cago en lo que se menea. Bueno, pues nada, pues... Volvemos a poner esto y ya está. Vale, yo creo que con esto... Con los jornaleros que tenemos ahora mismo... Deberíamos empezar a... Empezar a trabajar. Mirad. Estos me van a solucionar la vida. Son los dioses. Son los únicos que están trabajando. Ya os digo, eh. Se me han buggeado esos. Se me han buggeado estos. No puede trabajar. Pero no puede trabajar, ¿por qué? Herramientas. Herramientas. Es la primera vez que me pasa esto, eh. Es la primera vez que se me buggea esto. En todas las partidas que llevamos, nunca se nos había buggeado de esta forma. Es más, es que hay herramientas, ¿vale? Pensad que tenemos 20 de herramientas. Tenemos herramientas de sobra. Para toda la gente que quisiera trabajar, tendríamos herramientas de sobra. Voy a colocarlos aquí a ver si se acercándose al carro, coge las herramientas. Están buggeados. No puede trabajar deambula. ¿Qué? Qué raro. Pero en cambio, creo que si los ponemos a trabajar en los sitios, sí podrían ir a trabajar. Pero no podrían volverse otra vez jornaleros. O sea, el bug está ahí. En el que, por ejemplo, si yo hago una choza de cazador, sí se van a poner a cazar. En cambio, coger recursos, materiales necesarios 100% es lo que no pueden. ¡Qué cabrones, tío! Porque es esencial eso. O sea, es muy necesario eso. Es más, el único que está recogiendo materiales creo que es este de aquí, ¿eh? Qué raro, tío. Vale, lo bueno que nos está viniendo gente. Nos van a solucionar esto, ¿eh? Porque si fuera por esos, madre mía, de verdad. Vale, creo que se han arreglado, ¿eh? No. ¿Siguen aquí? Miradlos. ¿Siguen aquí? Qué raro, tío. Pero claro, si yo pongo aquí a una persona. Si se pone a trabajar aquí. Es muy random, ¿eh? Es completamente muy, pero que muy random. Qué raro, tío. Es la primera vez que nos pasa. La maldita primera vez que nos pasa. O sea, en la vida no se había pasado esto. Vale, almacén. Un almacén necesario 100% por aquí, ¿eh? Creo que lo tenemos al completo. Es más, prioridad súper alta. Vale, perfecto, genial. Pues entonces, creo que, a ver, realmente creo que tenemos las bases fundamentales para poder enseñarnos el juego. Tenemos que ir construyendo, tenemos que ir gestionando. Por ejemplo, os voy a hacer un pequeño resumen de lo que nosotros hemos desbloqueado dentro de lo que es el streaming. Pensad que llevamos dos semanas con el juego. Por ejemplo, mirad, tenemos fábrica de carros. Nos sirve realmente para transportar todo mucho más rápido. Tenemos también granero, para guardar lo que es el trigo o el centeno. Tenemos la tonelería, que es para guardar los materiales dentro de toneles, que nos va a servir para que aguanten un poquito más. Tenemos la caja fuerte, para cuando nos venga realmente algún tipo de ataque. Tenemos también el refugio temporal, que sirve para cuando tenemos una mina muy lejos, para que realmente lleven materiales o recursos a esa zona, para que no tengan que volver a sus casas durante todos los días, porque si no sería inviable. Luego tenemos también el tema del mercado. El tema del mercado lo que realmente nos sirve es para tener un mercado que van a venir todos los de la propia villa a recoger los materiales. Cada casa que tengamos cerca de lo que es el mercado nos va a repercutir positivamente en uno de oro. Tendremos el centro del asentamiento, que es lo que ya tenemos. Tendremos también curanderos, para el tema de curar enfermedades. Puesto comercial, para vender y comprar con otros pueblos. Tenemos la escuela, para tener mayores... ¿Cómo decirlo? Tener más educación para los futuros trabajos que requieran personas cualificadas. Tenemos taberna para el entretenimiento, pero sin cerveza no tendremos taberna. Tendremos choza de cazadores de ratas, para el tema de colocarlo cerca de donde haya, por ejemplo, trigo. Porque las ratas se comen el trigo. Tenemos también el teatro, entretenimiento 100%. Tendremos producción de comida, tendremos molino. Vale moler el tema de lo que es el trigo para poder conseguir harina. ¿Para qué? Para que en la panadería se pueda hacer pan. Luego el establo. Tendremos que comprar vacas con el centro comercial, que es lo que vamos a hacer. Vendrán comerciantes, compraremos vacas, etc. Luego tenemos el arbolistería, para hacer 100% una zona llena de árboles frutales, que nos va a permitir el hecho de poder conseguir, pues, por ejemplo, muchísimas manzanas, creo que peras también, etc. Luego tenemos la botica, para el tema de, pues, lo que es el curandero. Para lo que es la medicina, que sería para conseguir queso. Luego tendremos también para conservar todo esto, que va a ser muy interesante. No hemos descubierto esto. En el streaming estamos hasta el nivel 2. Nivel 3, por ahora, no hemos podido conseguirlo. Luego todo esto, resumen importantísimo. Aquí tenemos minas, aquí tenemos zapaterías, para construir abrigos, para construir cestas de mimbre, para construir ánforas. Todo esto muy centrado también para el tema de subir de nivel las casas o para venderlos, para hacernos de maldito oro. Luego también tenemos las defensas. Tenemos atalayas y tenemos el centro de entrenamiento o cuartel. Suministro, 100% de ejército. ¿Qué pasa? Caro de oro. Tenemos muros y caminos para hacer lo que nos dé la gana, ya sea cercar, por ejemplo, el tema de los cultivos para que los ciervos no se lo coman. También podemos hacer, pues, decoraciones 100% con ellos. Tenemos también las empalizadas, que es para cerrar con murallas todo nuestro pueblo. Y los adornos, los adornos, muy interesante para subir, mirad, para subir esto. Bonus por el atractivo del lugar, 11%. Para subir, por ejemplo, de nivel, la casa, el 30%. No es fácil. Podemos hacerlo de diferentes formas, poniendo el mercado, poniendo los diferentes adornos, pero los adornos son muy caros. Son extremadamente caros. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo por aquí. Yo personalmente os invito a que os paséis por Twitch, que estamos con una villa-pueblo ya muy, pero que muy grande. Bastante rentable en cuanto al tema de la alimentación. Diferentes cosas por hacer ya. Estamos haciendo ahora mismo el tema de las murallas. Así que twitch.tv barrasirbarbas. Si queréis echarle por allí un vistacito. Y lo que siempre decimos, muchísimas gracias a toda la gente que habéis apoyado el contenido. A toda la gente que habéis llegado hasta esta zona del vídeo. Dale a like, suscríbete por Dios si no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente. Chaito.